Hola, buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 9 de septiembre. Empezamos la semana, una semana que hay que recordar que terminó con una especie de fuerza intrínseca, tanto técnica como a simple vista, ¿no?, de los mercados, pues después de las cosas que sucedieron durante la semana pasada, la bajada de reservas de los chinos, los comentarios sobre que iba a haber más reuniones en China y sobre todo, como ya hablamos largo y tendido en el vídeo de las cuatro claves de la semana, porque había muchos indicadores que estaban en un sentimiento extremo negativo y en ese tipo de situaciones lo normal es que se produzcan subidas y no bajadas. Hoy vemos que los futuros europeos apuntan a una apertura moderadamente alcista, lo cual me sorprende un poco porque durante el fin de semana, como ya pusimos en la web, recuerden que sábados y domingos actualizamos siempre que hay alguna cosa importante exactamente igual, realmente actualizamos todos los días del año. Bueno, pues ahí ya puse que pusimos que estaban dando un dato el domingo de exportaciones muy malo en China, que sorprendió negativamente a todo el mundo y además con unas cifras en Estados Unidos que empiezan ya a preocupar, donde se ve que los chinos no compran nada a Estados Unidos y que también están bajando las cifras de exportación, importación, todo está bajando con Estados Unidos. Bueno, pues no se está haciendo mucho caso de momento y esa fuerza que ya llevábamos de la semana pasada, pues parece que sigue empujando al alza. Ha compensado un poco este mal dato el hecho de que Alemania también ha dado cifra de exportaciones e importaciones y las exportaciones, que es lo que interesa, pues han salido mucho mejor de lo esperado, más 0,7% cuando se esperaba menos 0,5%. Puede que esto, pues esté compensando un poco las cosas. Ni que decir que durante la semana va a ser importantísimo y va a condicionar mucho el hecho de que el jueves tendremos reunión del Banco Central Europeo. Lo más lógico que pase es que sí que se tome un paquete de medidas, como estaba previsto, pero que en lo relativo a la QE, ésta sea un poco más moderada de lo que se esperaba hasta ahora, porque hay demasiados disidentes dentro del BCE que no quieren ni siquiera poner una QE. Con lo cual, la que se ponga, pues va a estar bastante más moderada para poder satisfacer o no agraviar demasiado a estos disidentes que encima son muy influyentes porque son alemanes, holandeses, austríacos, están ahí un poco en el núcleo duro. Esa será una de las claves de la semana. En divisas tenemos a la libra bajando 0,27% por una serie de rumores de posibles maniobras de Johnson. La semana pasada terminó claramente al alza. Los bonos bajando ligeramente, el petróleo plano, perdón, el oro plano y el petróleo subiendo 1,13% ahí en su lucha contra la media de 200, que está ahí atascado desde hace casi un mes y en cualquier momento, pues podría romper. Tenemos que destacar también que el viernes Powell estuvo interviniendo en una especie de debate en Zurich. Estuvo ahí una hora haciendo el paripé y al mercado no le movió mucho, pero no le hizo mucha gracia lo que dijo. Eso hay que dejarlo claro. El mercado lo que consideró es que vio un Powell que desde luego no es tan dovis como se pensaba. Insisto que no ha provocado reacciones, pero sí que se comenta mucho. Y desde luego lo que se descarta por completo tras ver todo lo que dijo el viernes es que haya una bajada de 50 puntos básicos la semana que viene en la Reserva Federal. Eso parece ahora mismo descartado por completo. Y es verdad, yo estuve escuchando y actualizando en la web lo que iba diciendo y muy dovis no parece. Me da la sensación que en la Fed le están plantando cara a Trump clarísimamente. Cuanto más nos aprietes más te vamos a fastidiar o algo así. No sé, dijo que no veía ninguna posibilidad de recesión, ni ahora ni después, lo cual es tanto arriesgado teniendo en cuenta la situación. Y bueno, también intentó escurrir el bulto y no complicarse demasiado y no cerró las puertas, evidentemente una bajada de 25 puntos básicos. El Nikkei japonés ha terminado con subidas de 0,56% y desde el punto de vista técnico recordar que el DAX sigue en tendencia alcista a corto muy clara. Tras romper este hombro-cabeza-hombro invertido al alza con objetivo 2.400, empezaríamos a fijarnos por aquí por debajo de esta media 12.000, 12.100, ahí podría la cosa empezar a enfriarse. Aunque el soporte peligroso es la línea clavicular del hombro-cabeza-hombro. Y en Estados Unidos, pues ojo, ojo, porque al cierre de la semana pasada, pues el SP500, tal y como se veía venir, pues está ya rompiendo resistencias. Lo cual pues nos muestra que desde el punto de vista técnico, pues muy bien, muy bien y por ahí no podemos ponerle pegas al mercado. Así que a ver qué tal se ha dado la semana. Recuerdo con el gran condicionante de la reunión del BCE que va a estar presente durante todos los días. Gracias y hasta luego.